Hola gente loca que se adentra sin temor en la guarida del mal Soy Senhir y hoy os traigo este sexto episodio de Heart of Darkness En el que seguimos adentrándonos aquí en estas cosas tan locas Uy, cuidado con el perro ese lobo que me tira y me mata A ver, aquí ya jugamos... ¡No! Jugamos otro día, esta parte me la llegué a pasar pero para atrás Y lo que hay que hacer es eso, es transformarlo y ahora cuando se vuelvan a poner bien Los gusanos se lo comen y aprovecho para pasar porque están despistados Bien, 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 vale, ya está, aquí, llegué hasta aquí, no para ser de aquí A ver, tengo que... ¡No! ¡No! ¡Que me tira sin querer! ¡Como un loco! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver, concentración He empezado aquí muy revolucionado y hay que hacer las cosas mejor A ver, bajamos, a ver si me puedo tirar del tirón A ver... A ver si me tiro... ¡Ahí está! Vale Le pego... ¡No! A ver, cuidado con el fogote Ya está, va para arriba Ah, cuando los gusanos... Cuando eso vayan a nacer, ya Si no me comían, 100% Vale, aquí, aquí tranquilidad Como veis, en el muro de atrás van saliendo peldaños donde agarrarme Entonces tengo que... Mira, ¿ves? Ahora salió por ahí Aquí ahora se ha puesto abajo a la derecha Que el otro día no me di cuenta Pero a la hora de editar el vídeo, pues me di cuenta ¿Otra vez para arriba? Ah, mira, ya está Ahora cuando... A ver, pequeño Grande Vale, parece que hay... Después del grande hay un parón Ahí está Vale, ya estamos Esto es nuevo ya, esto es nuevo Suena como un pajarito Suena por... Mira, es ahí por la derecha ¡Ah! Un pajarito, ¿sabes? Un pajarito o los huevos, un pajarito Tengo miedo porque esto tiene pinta de aplastar Vale, no, no he aplastado Entonces, ¿por qué? ¡Ay! 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 ¡El bicho ese! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Es ese que tiene a mi perro! ¡Mi perro que está ahí! ¡Soltadme, que no me sueltan! Por eso no me soltaban Estaba todo preparado ¡Ay! ¡Me han cerrado! ¡Hustia! ¡Maldito seas! Bueno, hombre, yo tengo mi perrito ¡Whisky! 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 Mira cómo saca la lengua Maldito snorkel Y ahora, a ver Vale ¿Qué tengo que hacer? ¿Puedo interactuar con el perro? Aquí hay una semilla A ver, se ríe No tengo ni idea de lo que tengo que hacer, ¿eh? No sé No hay ningún tipo de... A ver ¿No puedo disparar para abajo? Es que es todo verde que hay en el suelo O tengo que esperar a que venga el amo A ver, voy a intentar disparar hacia arriba recto A ver si... Le da la semilla ¡Sí! ¡Ja! ¡Qué bueno! A ver, ¿a dónde abro yo esto? A ver, voy a poner aquí Ah, no, bueno Voy a intentar hacerla al mismo sitio Si es a todo el suelo Aquí mismo Y salte para arriba Pero entonces no podré llevarme mi perro, ¿no? ¿O me sigue? ¡Whisky! Tendré que abrirle el camino ¡Toma! Ahí toma, papariza whisky ¿Me puedo bajar? A ver si me lo cargo No, no puedo Ya me imaginaba que no podría cargármelo Pero yo qué sé A lo mejor se quejaba y lloraba un poquito Bueno, pues lo dejo ahí ¿Y a dónde se ha ido el perro? Bueno, no creo que pueda pasar Por este sitio de la roca No Por una vez Que sigue avanzando El perro se ha ido por otro lado ¡No! ¡No te caigas! ¡Maldita sea! ¡Vamos! Por aquí A ver qué hay Vale, un lobete Estoy escuchando, creo, arañas ¡No! Sube, sube Sube, sube Ahí abajo A la izquierda Hay como una especie de ¡No! Gusanetes Puede ser una araña Era un gusano Ese ruido No sé Ah, no sé Bueno, no Suena a araña A lo mejor la araña está en la pared de la De la izquierda A ver, cáete Vamos A lo mejor ¿Has saltado otra vez la animación? No lo sé Sí ¡Ah! Bueno Si me voy a matar Las pasaré estas animaciones Ah, mira La he podido pasar Que si no A ver, salta Bien Ahora a lo mejor Como voy a carrilla A lo mejor me caigo Vale, no ¡Ay! Espérate, que había el gusano Espérate Me ha salido por ahí Tengo que estar atento ¡Hostia! ¡Qué ra... Vale Vale Ahora me he dado cuenta Es del mismo tipo de gusano Que había en el otro lado Que son tan rápidos Que no puedo matarlos Tengo que meterles una Distracción De ahí que esté El perro Bueno, voy a pasarme esto rápido Vale, estoy otra vez aquí No quiero que os comáis Toda esa escena Así que vamos a probar Me tengo que agarrar Tengo que subir aquí Y me cargo al lobo Uy, que me caigo demasiado Me matan A ver Voy a probar A bajar abajo a la izquierda A ver qué hay Cuando salga el gusano A ver ¡Ya! ¿No he estrenado en nada? ¡Sí, lo he pulsado! Ahora subir, 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 subir Que solo que me cargan Que me se lo cargan ¡Oye! ¡No, no, no, no! Uy, uy, uy A ver si puedo Sube, 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 sube Vale ¡Uf! ¡Uf! Vaya tela Vale, suenan muchos pichitos Mira columnas Esto ya sí que es mazmorra, mazmorra No sé si podría darle algo de esto Cuanto baje va a haber caldo Estoy seguro Vale, estos pinchos de la columna No me hacen nada Preparados, preparados para... ¡No, no, no! Demasiado Demasiado A ver con los del sube Con los de eso Con los del aire ¿A ver si me siguen? Sí, así me los cargo Parece que a lo mejor me los puedo cargar un poco mejor ¡Ey! Suenan demasiado Los del aire, los del aire ¿Ya me cargo uno del aire? ¡Otro del aire! ¡Toma! ¿Todo? Bueno, pero suenan más por la izquierda Cuidado, cuidado He ido bien en esta zona Pero cuidado ¡No! ¡Que me pillan! A ver, me voy a ir para acá ¡No! ¡No! ¡Me ha comido todo! ¿Cómo me ha comido? A ver, pues venga ¡Uno! ¡No! ¡No me... No dispares demasiado! ¡Ahí, ahí! ¡Alejado! ¡Uy, uy! Ahora he pasado otra vez de esto y no me ha comido Entonces al pasar Me han comido rapidísimo A ver, ahora los del aire Los del aire, que son los chungos ¿Uno? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, acércate! ¡Cércate! ¿Qué quieres? ¿Tú quieres? ¡Bien! Ahora a ver Voy a... Asomo y me voy Así me siguen Cuidado con el fogote del lobo ¡Toma! ¡Eh! ¡Me lo he cargado! A ver ¿He pulsado? No voy a cargar el lobo Por si acaso hay que hacer algo con él Voy a asomar por aquí, por la izquierda A ver qué hay ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mal... ¡Qué malignos! No sé si tengo que agarrarlos a todos o no Es que los lobos realmente ya he visto Que hay que usarlos de otra forma ¡Anda! Vale, 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 vale Vale, tengo que pasar por aquí ¡Uf! ¡Uf! ¡Me lo voy a cargar! Vale, me parece que lo estoy haciendo mal Voy a bajar ¡Uf! ¡No! ¡Ah! ¡He saltado hacia la muerte! Bueno, ahora voy a probar a matarlo todo y se acabó ¡Uy! Que me... Que me pego el disparo rápido... Digo, fuerte y tardo demasiado Vale Aquí parece que ya estoy bien Ya, la táctica... ¿La sabemos bien? ¡Venga! ¡Que no muere! A lo de arriba ¡Uy! ¡Agáchate! ¡Uh! Uno menos, dos menos Venga, a lo del techo Uno Y hay otro aquí Vale, muerto Aquí y vuelvo atrás Y bajo con el lobo que también... ¡No! ¡El de atrás! ¡Uy! Que ahora no me persigue el lobo Antes me han perseguido Ahora esta pantalla Bueno, me lo cargo el tirón Vale Vale, voy a probar esto No No sé Bueno, voy a probar a ver qué hay aquí Luego ya seguimos investigando Uy, uy, uy Esto Tiene... A ver, a ver Una piedra de poder Uy, las manos Ahora tengo yo el poder Así que tú tienes el poder, eh Pero no por mucho tiempo ¡Hostia! Esto lo agropeaba Aquí no sé si... Aquí no sé si me voy a caer ¡Ey! ¡Que no tengo el poder! ¡Ya no tengo el poder! ¡Que no tengo el poder! ¿Qué? Al romper esa piedra También me la ha quitado a mí A ver No, otra vez aquí no ¿Y yo qué haré ahí? Me ha dejado todo loco, eh En esa zona ¡Hostia! ¡Qué chungo! Si no tengo el poder ¡Qué chungo! ¡Venga! Vale, vale A ver el techo Dan un miedo Porque cuando se tiren Me la van a liar Ahí Venga Venga Ahí, vale Tírate Claro, ya está A ver qué hago ¡Seguidme! 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 ¡Bichitos! ¡Sombras! A ver el lobo Vale ¡La matalo! Ahí Bien Ah, tarde Ahí estamos A ver qué sucede ¿Esta? No Voy a probar la otra combinación Que esto habría Pero esto está para que Yo venga por aquí ¡Ah! Vale, 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 vale Se habrá abierto la que estaba allí a la derecha A ver si salto Ah, pues no No se ha abierto esta Esto está para que pueda pasar por aquí sin pisarla Eso es lo que yo creo Pero estoy seguro Bueno, vamos a volver Si ha pasado eso O sea, algo tengo que hacer aquí No creo que sea una zona sin salida Saldrá aquí la vacío La paso A ver Uff Es que aquí estoy perdidísimo No tengo poderes No, me voy a quedar aquí Antes la han roto ¡La han roto! Vale, vale No me han matado Iban como lentos Ahí lo que pasa es que Me han matado el fuego Pero iban como lentos Entonces tengo que Esperar que tiene el fuego Y entonces saltarlo Pues ahora la cosa se ha complicado un montón Es que ahora ya todo parece Un rollo puzle Va a ser chungo que te cagas Venga, venida por mí Venida por mí Que se mata rápido Que pocos han venido esta vez Me he recordado Parecía que había antes más Antes Más en el suelo Uy, 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 uy No, no Uy Vamos Ey, hay uno ahí en el cielo Que no me... Se quiere escapar Para atrás Venga, lobito Lobito Mira que rápido me lo he cargado el lobo Pero es que ahora se va a multiplicar Vale Bueno Se ha multiplicado Pero no a tiempo De disparar ni nada Bueno, pues a ver si ahora lo consigo Lo de... Eh, no lo he pulsado Vamos A ver si ahora consigo Esquivar el fuego Me caeré Bueno, ahora pasaré la animación Etcétera, etcétera Ahí que la paso Y ahora a quedarme aquí Y a esquivar el fuego Porque ahora se acerca lentamente En plan trampa Ahí está ¿Y ahora qué? A correr ¡A correr, loco! Uy, me he saltado ¡No! ¡Mierda! ¡Hostia! Vaya manera de comerme ¡A correr! Vale, vale Salto Venga Lentitud Lentitud Calma Calma Run, bitch Run El salto Para arriba, para arriba Sube, sube, sube ¿Y ahora qué? No, esto Lo tengo que saltar Tengo que irme por aquí No, que me sigue Me sigue muy rápido Me ha seguido muy rápido A ver Vale Salto Lentitud Uy Estoy aquí Con el equilibrio máximo A correr ¡No! ¡No! A ver ¡Hop! Vamos Ahí Voy a intentar pasar por abajo Por si acaso no os lo he dicho Lo he pensado, pero no lo he dicho A ver, me subo Espérate No se acercas a mí Ahora sí ¡No! Me ha comido de un pies Corre Corre Es que ese corre más rápido O sea, cuando está agachado Va más rápido que yo Entonces No sé si la estrategia va a funcionar Pero yo intentaré No He caído directamente en él ¿Por qué? Vamos Venga con la velocidad de Super Sonic Saltaco Y a la calma Después de la tormenta Siempre llega a la calma Por la cañita Aquí Aquí calma Calma Pasito 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 A correr Y ahora salto yo ¡Uy! ¡Uy! ¡Que lo he esquivado! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Hostia! ¡Ahora sí! ¡Que corre mucho! Malandrín ¡Run! ¡Run! ¡Levántate! ¿Ahora qué? ¿He pulsado esto y qué? ¡Vamos! Lo he pulsado No sé ¿Vengo que haber abierto las cosas? Vale Me están dejando margen Me está dejando margen El juego Venga ¡Corre! 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 ¡Sube! 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 ¡Bien! 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 ¡Tú loco! Ah, vale Ya sé Ahora Eso te voy a decir ¡Uh! Me siguen ya Vale A subirme aquí A subirme A subirme A esto A esta zona ¡Sube! ¡Sube! No me sub... ¡Ay! ¡Que! ¡No! He tardado Se ha quedado Mi muñeco ha tardado Tengo que ponerme en el sitio justo Si no, no se agarra A ver dónde he salido A ver dónde he salido Como salga otra vez en la carrera ¡No! Maldita sea Con lo bien que iba Bueno, voy a intentar repetir lo mismo Voy a intentar caerme A las espaldas de ese Y irme rápido Vale, vale, vale Bien, bien Uy, ya me ha visto Bueno, pero antes me han dejado margen Espero que me la dejen otra vez Sí, sí, sí Me la están dejando Vale Uh, ha estado a punto de pillarme ya Corre, corre Lo pulsa Vale, pulsado Venga, acércate Vale Venga, bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Esto no tiene poderes Uf, uf, uf Estamos con el principio del juego Venga ¡Sube! Bien, bien Ahora ha ido a la primera Ahora, a ver, ahora Haré lo mismo Llegaré allí Y a correr Y a subirme ¡Corre, corre, corre, corre! Vale, vale, vale Espero que los que medio vuelan Que no me pillen Vale, vale, vale ¿Y ahora qué? No, por arriba ya estaba No sé si Si tendré que hacer que lo abran ellos Pulsándolo ¿No? ¿O no? Yo creo que aquí me pillan No sé qué hacer No sé qué hacer No sé si tirarme corriendo por Por la izquierda No, es que Esto me parece muy raro Yo diría que ellos no lo pulsan, ¿no? A ver qué hago Vale Lo que hago es morir Bueno, ahora iré Me he fijado Cómo pulsaban los botones Cuando he subido Y al principio La columna esa de abajo Antes he subido por la Arriba a la izquierda Pero la de abajo a la izquierda No estaba pulsada O sea, estaba Estaba abierta La compuerta Y luego al pasar las sombras La han cerrado Entonces intentaré pasar rápido Saltándome los botones Y a ver si así Me puedo escapar A ver Venga, vente Vente, vente Vale ¡Hap! Uy, uy Tengo mucha tensión, ¿eh? Porque cada vez que mueras Tienes que volver Una vez al principio ¡Fua! Venga, venga, venga Ahora me agarro aquí Bien, bien, bien Me agarro a la primera Vamos, vamos Ahora lo que haré es eso Correr Y no agarrarme Que antes me he agarrado la piedra Pues no me agarraré Venga, venga Aquí no está el botón Uy, lo he pulsado Aquí, aquí Toma Uf, uf ¿Y ahora qué? Me meto, ¿no? Uy, el monstruo gordo El que me comió El que comió mis cosas ¡No! 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 ¿Qué he hecho? ¿He muerto o estaré dentro suyo? Vale, estoy dentro suyo ¡Ah! Claro, estaré dentro suyo Me comeré Tengo la... ¿Habré conseguido el arma De los rayos que se me ha comido? ¡Mira! La estoy disparando La estoy disparando ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Toma! ¡Loco! Ahora tengo el arma mejor Que es como... Aquella pero continua Bueno, mejor o peor Porque es continua Pero parece que hace menos daño Toma, 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 toma ¡Toma! ¡Hostia! ¡Qué epic! ¡Qué magnífico! Y qué muerte más loca se ha llevado Lo único malo del arma de rayos Es que no tengo ataque especial Es lo único diferente, digamos Que no podré, por ejemplo Hacer crecer plantas y cosas así Supongo, ¿eh? No lo sé ¡Uy! Hoy viene el cielo ¡Uf! Tarda más en morir, ¿eh? Porque con los rayos Con el poder manual, digamos Muchas veces te cargas a los bichos de un golpe En cambio aquí El rayo tiene que darles un ratito A ver, no me fío De lo del techo ¡Uy! ¡Por atrás, no! ¡Buah! ¡Hostia! Voy a avanzar un poco ¡Ay! Me lo he cargado otra vez ¡Venga! Por cierto El pixel art del monstruo este me encanta Me encanta ¡Yeah! A todas muertas Mira cómo saltan Es buenísimo Cuando... Cómo vuelan Que eso cuando... Cuando disparaba manual No lo hacían El diante nunca Porque lo que hacían era agacharse Más que otra cosa O pegar saltos Pero no volar Bueno, ahora... Y también, sí Iré con calma Pero me alejaré de la parte... De la parte de atrás Para que si sale alguien No me coma directamente A ver Cielo 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 Que no me... Ahí, ahí Ahí Vale, me he cargado muchos de... No, suelta ¡Suelta! ¡Suelta! Vale, vale Espero que no salgan infinitos A ver, uno menos Y pues están saliendo bastantes Sí, esto va a ser Como al principio del juego Que había que ir avanzando A ver Vale, mira Me he avanzado Y los del techo se han separado No se han... O sea, parece que no se ponen justo encima del mío Está así medio programado para que... Está como de adorno Simplemente para asustar A ver Bueno, eso creo, eh No estoy seguro A ver, suelta Venga, venga Me queda este A ver No saltes tanto ¡No! ¡Me ha comido directamente! ¡Me ha comido directamente! ¿Pero qué es esto? Es lo primero que pasa Me ha agarrado así De una forma extraña ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum! ¡Pum! Vale, 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 vale Voy a intentar ahora ir un poco más rápido Porque es que si no... A ver... ¡Qué cantidad de bichos, eh! Venga, queda poco Bájate, bájate No puedes volar siempre Este... Uy, se ha tirado justo en mi cara Creo que me han salido ahora más que antes Es posible que ahora tenga aquí menos Sí Yo creo que tengo bastantes menos A ver, cuidado con los de detrás Cuando me salgan Voy a intentar pasar de los de arriba Vale, mira Pasito a pasito Pasito a pasito ¡No! Pasito a pasito Me comen toda la cara, tío ¿Pero qué te voy a hacer yo hoy? ¿No puedo manejar a este muñeco? A ver, me quito las tripas Y ahora a matar todo A matar todo Venga, saltad, saltad A la comba Juega de la comba un poquito Mira, mira Lo tengo que... Levantad voy a agacharme Y no paro de saltar ¿Qué? ¿Qué? Nunca... Pensé que iba a ser tan chungo este juego No lo recordaba tan chungo esta parte La verdad Es que llega un punto Que es que ya no sé si tengo que volver para atrás ¿Por qué? ¿Aparecen tantos? Estoy negro, negro, negro Negro como el carbone A ver, vamos Venga Venga No sé cuántas veces he muerto ya No querráis saberlo Qué poco me gusta Los que me agarran estos Que vienen rapidísimo Cuando llegue a una zona segura Me parece a mí que... Que pararé ya... De grabar Porque llevo ya un buen rato A ver, me voy a quedar en medio aquí Voy a quedar aquí a matar todo A ver qué pues sucede No voy a avanzar esta vez Voy a quedarme aquí matando un buen rato A ver si... Bueno, a ver si aguanto también Porque no es fácil también quedarse aquí matando A ver... Vamos Uy, hoy se ha estado a punto de comerme Venga, venga Parece que hay menos No estoy seguro Pero me lo está pareciendo de verdad A ver si lo tengo Por fin Uy, venga Sí Sí, loco Había que quedarse a matar todo Uy, pero estoy escuchando monstruos Luego por ahí Luego por la derecha Que no Me la lien ahora Vale Uno muerto ¿Y me los cargo? Sí, sí me los puedo cargar Sí A ver Vale, yo Vale, muertos, muertos Vale Esto va a ser una combinación Seguro Porque hay tres ¿Esto qué hace? ¿Esto abre? Solo me los he tenido que cargar Y ya está A ver Estos que no me maten ahora Es que tengo miedo de que me maten Y tengo que volver a atravesar A parte de atrás Bueno, estos Salto y me los cargo, ¿no? Parece que sí, ¿no? No creo que sea más complicado que eso Aquí disparando como un loco Y ya está Uy, uy, uy Hasta a punto de Meterme una paliza Vale, vale Que no disparen al suelo Que no disparen al suelo La clave Bien Toma Bien Y bien A ver Esto supongo que la abrirá Vale Ahora yo diría Que lo debo hacer Uy, están Se oyen muchas Se oyen como arañas ¿Cuál es la combinación? ¿Esto habrá cerrado aquello? No Ah, pues nada A lo mejor habría que cargarse a todos Y ya está Tiene pinta de que ya está abierto Sí Vale ¡Ey! Que salto más malo A ver A ver, a ver Subo Y ahora a pegar los saltos bien hechos Ey, que se me ha quedado El muñeco un poco clavo A ver Vale ¡Uy! ¡Ay! Que espina me he cao Más loco A ver Subimos otra vez Ahora me tendré que poner Ahí en el borde Y saltar bien Es que No sé muy bien Cuando están los bordes Y cuando no A ver Yo diría que aquí Vale, ya A ver Vale Uy, uy, uy El fogote Vale, vale Vale Bueno, la parte chunga era aquella Y ya he muerto Maldita sea Ahora me salgo Salto doble Venga Los del cielo Digo, los del techo Los del techo me comen Los del techo me comen Y me voy a decir Los del techo parece que no me están haciendo nada Los del techo me han comido muy fuerte A ver Me cargo a este Hay que saltar Esquivar eso Los fogotes Uno más en el techo Vale Vale Ahora a estos Uh Doble salto Doble salto Bien, vale Ahora me tiro por el lobo Que el lobo parece que no Parece que me Con... ¡Fuego! ¡Qué rápido va a tirar el fuego! ¡Maldita sea! A veces están programados así Para que vayan súper rápido Y a lo mejor eso está Para que tal y como baje Me tenga que esquivar el fuego Si o si Que no me dé tiempo a matarlo Así que ahora estaré más atento Uy Que me he hecho punta para atrás Uy, uy, uy Es un peligro Es un peligro los fogotes estos Uy, uy, uy A ver, a ver Vale, uy Ey, que no me estoy cargando a gusta Estoy muy cerca Vale, ya A ver qué habrá aquí Uno en el techo Venga, lobo Salta Si saltas El de techo El de techo Vale, ahora cárgame estos Ey, no paran de salir ¿Me he cargado ahí como tres seguidos? No sé si tengo el por abajo No, no puedo entrar Espérate, espérate No sé si... No, no, no se mueve para allá A ver Ey, que se me echa para atrás Ey, sube Se ha quedado bloqueado Voy a entrar aquí Uh ¿Dónde estoy? No puedo moverme Ah Mira Mira, pues me voy a quedar aquí Vale, colega Tienes un microsegundo Para traer a mi perro Te vuelo las narices para siempre Ay, te espera Por favor Te juro que Que no sé dónde está tu lindo perrito Qué asco de boca tiene Pero podríamos hacer un trato De cumplan precioso De veras Mira Juntaremos las piezas del meteorito ¿Lo ves? Luego lo tiraremos al agujero negro Y así caerás sobre el Y nos despedimos de sexo De murciélagos Hostia, qué asco da Pero tú quédate aquí Mientras yo busco las otras piezas Claro, es que Él está también harto del malo Bueno Pues Mira, me está haciendo pan de vamos Pero este es un buen sitio Para dejarlo por ahora Así que Salta un poco Bueno, pues eso Que hasta aquí el episodio de hoy A ver lo que falta Está molando mucho Y cada vez está más difícil Mucho más difícil Vaya tela Las veces que he muerto En este episodio No lo podéis imaginar Bueno Eso Esto ha sido todo Y siempre a tope Y venga hasta luego Venga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!